El canal 1 se llevó bastantes premios y además señal Colombia también nuestro aliado aquí en las mañanas por 1 se llevó 6 premios India Catalina. Mire, el mundo animal de Max Rondt. En la ceremonia de pre-show de los premios India Catalina 2014, se premió como mejor producción de televisión comunitaria a Febrero, de Colectivo Comunicaciones Montes de María. Estamos felices y este premio para todas las comunidades de los Montes de María y Papalenque. Y el premio a mejor producción de televisión universitaria. Bueno, aquí tenemos la categoría mejor programa infantil, algunos de los premios que se entregaron el pasado India Catalina. Pero los que queremos resaltar son los de Señal Colombia, nuestro aliado también aquí en las mañanas con 1. El mundo animal de Max Rodríguez, también en órbita, cuentos de viejos, también tenemos zootecnia, descubriendo tu lado animal. Que es la serie animada, mejor programa de humor. Está Guillermina y Candelario. Sí, mejor programa de inclusión social. Y, pues bueno, es media. Es bien, bien, bien interesante todos los premios que tuvo. En la categoría mejor programa infantil estuvo, pues, el mundo animal de Max Rodríguez. Por segundo año consecutivo, Santiago Rivas fue galarnado como mejor presentador de programas de entretenimiento. Por su desempeño en el programa En Órbita, cuentos de viejos. Es una serie documental animada que invita a escuchar a nuestros mayores para tejer lazos de nuestra historia. Fue ganadora en la categoría premio a la innovación o mejor nuevo formato de televisión. En la categoría mejor programa de humor estuvo la serie zootecnia, descubriendo tu lado animal. Guillermina y Candelario como mejor programa de inclusión social. Y el premio a la mejor producción de televisión pública fue para los Juegos Mundiales Cali 2013. Una transmisión producida por Telepacífico para Señal Colombia. Qué chévere. Felicitaciones. Ahí están las imágenes. Ahí está Santiago Rivas, el ganador de En Órbita. Puedo haber hecho, digamos, 100 películas y 80 sean muy malas. Yo no la veo. No la veo lo canto que tiene. Esa era mi mamá. Ni con modelo, ni de memoria. Bienvenidos a una cita con la cultura. Contento de estar aquí, muy contento de estar en Colombia. En este planeta hay personajes de otro mundo. Entra en órbita con Santiago. Contento de estar aquí, muy contento de estar aquí. Y en línea y candelario. Mis nuevos amigos. Amores. ¡Danques Cali! Cali. ¡Gracias Cali!